Yo tengo puesta la confianza en mi Jesús, Él es mi amigo que nunca me ha fallado Cuando hay problemas o gran dificultad, mi Jesucristo no me ha desamparado Si en el peligro o en prueba yo me encuentro, dice no temas que yo estoy a tu lado Por eso es que nunca me ven desfallecer, aunque el enemigo con furia me ha atacado Me han calumniado por envidia yo lo sé, pero esas cosas no me tienen preocupado Yo tengo a uno que defenderá mi causa, es Jesucristo mi Dios y mi abogado